Hoy hemos hecho una reunión transparente, revisando los casos y con una instrucción clara y precisa, nuestro director de la UTEC apure que los casos que tengan que resolverse en este estado se resuelvan en el menor laxo posible en las próximas dos semanas y están también las autoridades nacionales del patrimonio forestal, de manera que no sea una reunión teórica, sino una reunión para resolver la situación y que se reactive el motor forestal, dejando el mayor de los provechos en el estado Apure.